Te tengo una excelente noticia Por fin serás feliz Ya no vas a pelear más conmigo Ya se rindió tu enemigo ¿Por qué me voy? Te ahorraré los gritos y reclamos La verdad también ya estaba alto De discutir por estupideces Y darle amor a quien no merece Más vale solo que mal acompañado Tuviste un mal paso Una esquina clavada que hoy me sacó Prefiero estar solo Que seguir aguantando Tu bipolaridad Es mucho estrés más el que puedo soportar Para aguantarte solamente tus papás Kilómetro 24 ¿Por qué me voy? Te ahorraré los gritos y reclamos La verdad también ya estaba alto De discutir por estupideces Y darle amor a quien no merece Más vale solo que mal acompañado Tuviste un mal paso Una esquina clavada que hoy me sacó Prefiero estar solo Que seguir aguantando Tu bipolaridad Es mucho estrés más el que puedo soportar Para aguantarte solamente tus papás Más vale solo que mal acompañado ¡Suscríbete al canal!